Hola, hoy les voy a platicar un poquito de estos tres productos que a mí me gustan mucho porque nos ayudan a relajarnos y a mejorar nuestra calidad de vida en momentos de alto estrés. El primer producto es el aceite de lavanda que nos va a ayudar a relajarnos en momentos de nervios, ansiedad, pánico, histeria, depresión, tensión y estrés. Nos va a ayudar a dormir mejor y además tiene como plus que nos va a ayudar a reconfortar quemaduras, picaduras de insectos, enrojecimiento y nos va a ayudar a repeler mosquitos y polilla. El siguiente producto es el antiestrés que es una sinergia de 15 aceites que nos brinda una sensación relajante en momentos de estrés y nerviosismo. Tanto el antiestrés como la lavanda la podemos utilizar en un difusor o aromatizador de cerámica, lo podemos utilizar en la almohada, en pañuelo o en peluches. También lo podemos aplicar diluido en alguna crema, loción o aceite de juice para masajes. También lo podemos utilizar en lo que son inhalaciones o en lo que son baños de pies, siempre utilizando alguna espuma para baño o el pedibad. Que nos ayuda a emulsionar el aceite. Y el tercer producto es la espuma de baño con hipérico y naranja amarga. Esta nos ayuda a relajarnos en momentos de estrés, cansancio y frustración. Además nos ayuda a descansar mejor y humecta la piel. La espuma de hipérico y naranja amarga la puedes utilizar en la tina, en baño de pies o también en la esponja de baño. Es el complemento ideal del aceite de lavanda o el antiestrés. Gracias por ver el video.